Sí, 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 sí. Este marca brunetes, ¿sí? Sí, sí. Anda y la receta. Porque incluso, mira, no le había puesto buenérico en el exorcista. Ah, la ternita. Toda la noche. Está funcionando todo. Al ver, al crío. Este marca brunetes y el otro de la criolla. Sí. ¿Cuántos kilos hace este? Oh, este por minuto no sabe lo que es. Le pones una bolsa y a los cinco minutos. Claro, claro. ¿Cómo muele? ¿Por cuchilla? Sí.